DJ Crazy Perreo Baila lento El paso del perreo Suéltate DJ Crazy El paso del perreo La lenta Va a tener como tú quieras La lenta Así ellas se calentan Nadie se merece en calentas Ando como un loco Buscando una mujer Y cuando la encuentre Va a estallar de placer Vuelve pronto Necesito verte Quiero tenerte otra vez Junto a mí Yo no entiendo Porque mi acción abajo Ya sabiendo Que no podemos seguir cumpliendo Y prestemos atención A las cosas que estamos hoy haciendo De semana largo Dale hasta abajo No pares de bailotear Porque es un facho Suéltate Yo solo quiero tocarte Tu cuerpo acariciarte Suéltate Yo solo quiero amarte Y con la lenta asustarte DJ Crazy No Vamos a darle candela Girl Ven y entregate toda Baila con mi flow Siente la envidia cuando llego Y quiere estirarme con su poquito J.C. J.C. Headwind Sweet fight Na 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 Ha! He ain't crazy Mrs. He'll be slow Slow Bueno Antes que nada Queremos agradecer a Jesucristo Por habernos brindado La oportunidad De sacar este disco De nuestras raíces De lo que llevamos por dentro Que es el reggaetón Y no dejándolo llevar Por el ritmo que esté de moda O por falsos productores Simplemente Esto es lo que nos gusta hacer Y es para ustedes Juan Carlos J.C. J.C. Y así proseguimos Agradeciendo a toda la gente Que ha sido parte de este disco Oye Crazy Te llevamos de cora men Ya tu sabes Contigo empezó el clan A la familia J.C. Quiero agradecerte Y quiero dedicarte Y te dedico a ti Por ser mi padre Y el que me ha guiado En todo esto Oye Beto Te lo agradezco men J.C. Ya tu sabes Porque eres el swing fat Este es el plan Ocho nivel Pai Ok mi nombre es Edwin Quiero agradecer A todas las personas Que hicieron posible Y dar a cabo este disco Quiero decirles Que eso es lo que llevamos En la sangre En el reggaetón Hip hop Ya tu sabes Seguimos para adelante No importa lo que digan Yo DJ Rudy Matalos Yo 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 Me Tean Ya tu sabes No importa la duda Porque también no se Lo más Abraham Para GE Gracias por ver el video.